Corazón, hazme caso, ya no sigas llorando Estás ilusionada de un imposible amor Corazón, tú no entiendes, al ver que no te quiere Aún le estás rogando Corazón, me estás haciendo daño Yo te quiero, pero tú me haces a un lado Este amor que te ofrezco, te juro que es sincero Tú sabes que te amo, que dices corazón Te doy mi amor entero, yo sé que no me quieres Pero a mí no me importa Cómo hacer cambiar tus sentimientos Ya reacciona por favor, ya no seas tonta Quiéreme corazón, como yo te quiero a ti Dame una oportunidad, sé que te puedo hacer feliz Quiéreme corazón, no me mates la ilusión Quiéreme aunque sea un poquito Por favor no me digas que no Corazón, hazme caso, el tiempo está pasando Tú sigues llorando por ese ingrato amor Porque si yo te quiero A mí me haces a un lado Y me echas al olvido Hoy los dos estamos destrozados Ya no sufras corazón, ya no sufras corazón Y ven conmigo Quiéreme corazón, como yo te quiero a ti Dame una oportunidad, sé que te puedo hacer feliz Quiéreme corazón, no me mates la ilusión Quiéreme aunque sea un poquito Por favor no me digas que no Y me echas al olvido